Es un descaro total porque en realidad lo que están diciendo es que tienen alrededor de 40 mil vacunas disponibles al día de hoy. En un promedio de 20 mil vacunas que aplican al día se acabarían en un par de días, en tres días probablemente. Y esto sí es preocupante porque en realidad podrían solucionarlo si estuvieran, por ejemplo, contemplando un plan B con otras farmacéuticas, por ejemplo, para no depender solo de la vacuna rusa. ¿En este caso también de las donaciones está dependiendo demasiado? Claro, no podemos depender del plan de vacunación masivo a toda la población guatemalteca solo esperando que COVAX o Estados Unidos o México nos haga el favor de darnos caridad. Esto tienen que ser políticas públicas.